...y yo te aviso para que me pise el acelerador ahora, dale. Está bien. Aunque ya te diga que yo de mecánica no sé mucho. Es fácil. Rafael, ¿por qué tú no vas al campismo ese que estás allá atrás y llamas por teléfono? Pues acá, pero tú eres el campismo. Bueno, soy el campismo, pero soy profesor de un grupo ahí. Lo que pasa es que yo creo que esto no va a arrancar hoy, tío. Ahora, vamos, no quiero ayudarte. Dale. Dime, avísame. Hola, ¿cómo era el hombre ese? Profe, me iré el hombre, era bajito, flaco, blanquito, que tenía una gorrita que tenía una cara vela, ¿entiendes? Y un tatuaje muy extraño, que era como un tribal, una cosa muy rara. Y otro aquí, profe, como si fueran unas letras chinas. ¿Letras chinas? ¿Qué pasa, chama? ¿Estás bobo o qué? No, compadre, es que anoche no dormí. Sí, claro, las evitas del campismo, ¿no? Nada, no es eso. Bueno, vamos a meterle la caña a esto, a ver si lleva tiempo a dónde voy. Bueno, a ver si arranca. Eh, y eso que no te pusiste los pumas. Que los pumas son para salir, para fiestar. Eso también es tan bonito. Mijo, pero es una lástima que los cojas para que se te vienen de fango. Se te van a echar a perder. Se lavan y quedan como nuevos. Como se ve que tú tienes para botar, ¿eh? Dame un plástico, pa. ¿Te dijiste por tabú? No me ires. No, no, pero no. Hombre, no. A mí lo que me da es lástima con él. Pero es que él no se da cuenta que ya lo está cogiendo para sus cosas. ¿Y tú serás guanaja? ¿Tú no te das cuenta que él no es ningún inocente? ¿Y que lo que hace es como para matarlo? Veo que estás mejorando. Así es como me gusta verte, no con la cara esa de... Laura, mi amor, ¿cuándo tú te vas a dar cuenta de que ese chiquito es un egoísta? Ah, él, él y solo él. Ahora mismo se está haciendo el bravo con ustedes. ¿Pero para qué? No, tiene un dulce. ¿No sabes? ¿Pasacó María Carla, Laura? El típico verón de tortillas. Qué va, mi amor. Yo tengo que estar muy bien, muy bien. Oye, muy bien, para que tú no te me derrumbes y para que veas. Las cosas no siempre son como parecen, Claudia. Bueno, ya está bien, Pate tiene razón. ¿Tú ves? Ya estás mejorando, ya. Así es como me gusta verte. Ya un poquitito, ¿te vas a hacer? ¡Eh! Muchas gracias, mamá. ¿Viste a quién viene por ahí? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? ¡Mío, cómo lo haces? Deja la gomella silente ese y ponte para esto. No, no, tú te vas a embarcar. Chama, te pusiste fatal. Que tenga suerte, profe Oye, viene un carro, ¿no? Ese no, profe, ese no ¿Ese es el tipo? ¿Ese no es? ¿Seguro? ¿Cómo tú lo sabes? Porque ese es el 58 Y el carro van a pagar Un chorro de azul del 53 Fíjense, yo voy a bajar A ver cómo está eso Después me mandan a los muchachos Y vayan para allá Que todavía para la cueva Falta un buen tramo No, 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 no Yo bajo Pero mis muchachos no Dina, y lo único que hay Es que hay que tener cuidado Para no resbalar Pero los muchachos Pueden hacer eso perfectamente No, Marito, tú sabes que yo bajo Pero los muchachos no Eso está peligroso Saben que no voy a discutir contigo Coño, eso sí es una linterna No la mía, que está chiquita Y que casi no alumbra Es que yo le dije a mi papá Que me compraba la máscara En una cueva no puede haber casualidad José Pero tú no te vas a esperar De mí en la cueva, ¿verdad? Mira que no tengo miedo a la oscuridad Ay, es que lo que hacen aquí Te meto algo de zapato Mija, pero no le des más percusones O la vas a terminar de romper Ámbate ahí, ma Que esto si no es con golpe No prende, chica Sí, no Y llevas tremendo rato Dándole golpe Bueno, caballero No nos va a quedar más remedio Que irnos para donde está José Ángel ¿Laura? ¿Qué le está pasando otra vez? Pues que hay que arreglar La linterna de Luis Manuel Con tu cabeza, hija Tampoco sé rencorosa, Claudia Ya, vieja Pero mi hijo acaba Pero es eso, ahí va Llevas un año con eso ahí ¿Qué tú quieres que haga, hijo? Habla Entró solo Y con el machete afilado No te rías, mi hermano Tú no sabes que el tipo ese Puede estar esperando ahora mismo Que ni cualquiera de nosotros entre Para gracerte la vida Con el machete ese Pero mira que todo es la jovería ¿Qué culpa tiene el hombre Tener esa cara? Sí, compadre Yo estaba pensando Si la policía tuviera el intento Que tiene usted En la calle solo habría tipos lindos Así como tú Deja la gracia, compadre Yo nada más adiós que lo vigilen Ese tipo me vuelve a problemas, ¿viste? Dale, de nuevo Con la novelita El lobo asesino Está bueno ya, viejo Anda Y que mal carácter tiene hoy Leo, te ha cuidado con el lobo Oye, Chama, mira, está bueno ya Está bueno ya que yo ni voy a ir a ningún campismo Ni voy a mandar a buscar a nadie ¿Qué te pasa? Pero acá, chico Y te vas a quedar tirado aquí en medio a la calle Para este lugar donde no pasan carros Pero, papá, no te ofendas Pero es un lío mío Chico, ¿no será que tú no quieres ser reconocido? ¿Qué cosa que tú estás hablando? Reconocido, compadre Ayer dos de mis alunos salieron para la calle Y las atacó un tipo como tú ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que dices? ¿Que el carro es igual que ese? Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Rigoberto! ¡Rigoberto! ¿Por qué se demora tanto? ¿Le habrá pasado algo? No, no, no Y se ve que conoce muy bien este lugar Ay, Dios mío ¿Y si ese hombre tuvo un accidente ahí adentro? ¿Y solo? Oye, ni le digas eso a Dino Porque si no va a empezar con la cantaleta De que si ese hombre que no le gustaba Que no sé qué Y no nos va a dejar vivir Sí, vamos Vamos a buscar a los muchachos Bueno, ahí Vaya, a lo mejor el bárbaro Se se cae por el hueco una cueva Y nos deja quemados Loco, acá va a pichar ¿Vale? ¿Vale? ¿La croqueta? Vamos, vamos ¡Vale! ¡Es croqueta! ¡Es croqueta! Tranquila, tranquila Tranquila que yo estoy aquí Oye, oye Mira, mira Procurado Tranquila, sí Oye, mi hijo, ¿qué es cueva? ¿Qué es cueva? ¿Tú no necesitas mostrar a la profesora Digna? Que parece el guardián de la piedra aquí para acá No hay que meterse ¡Manatí! ¡Manatí! ¿Qué le pasa a las tres bestias marinas estas? ¡Pumbo, calabal y saltinas! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Ponte, qué! ¡Vamos! ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo que ahora vienes míos ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Va a este hombre! ¡Vamos! ¡Un globito, un globito! ¡Pónchela! ¡Agerly, pónchela! ¡Vamos! ¡Pónchela! ¡Bien, mamá! ¡Pónchela! ¡Vale, viejo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pinchea! ¡Vale, mío, dale! ¡La pelota! Vamos a hablar de la gente. Guiédate. Ay jo, nos acompañemos el pipi. ¿Y si esta gente entra a la cueva? Ay mio, que es un momentico nada más... ¿Tú no ves que nos están mirando, María Carla? Ay, que, tú vives con la gente, porque muchas que no. Ay, dale, que yo no muerda, dale, vamos. Date tranquila, María Carla. Ay, dale, chico, vamos, acompáñame. Más allá del sol, más allá del mar, se fue más allá del mar. Oye, no me es, córrelo. Sí, no, vamos. Si lo único que falta ahora es que se partan un pie por puertas del perro, eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!